¡Hola, buenas noches! Vamos a empezar de frente. Pilar Gasca, la ex de Edwin Sierra, ahora dice que ella lo terminó justo cuando salió nuestro informe sobre... parece que él ya tiene nueva compañera, nueva saliente o lo que sea. Dice, yo lo terminé, mi amor, por él se murió, dice. Lo terminé el año pasado por diferentes motivos. Se murió el amor. Reconozco que él quiso que lo intentemos, por eso viajamos a Europa. Sin embargo, tengo las cosas claras, dice. Bueno, pero claro, ante esto, ¿quién ha salido a enmendarle la plana a Pilar Gasca? Alguien de quien Pilar Gasca se burlaba todo el tiempo, Milena Zárate. Dice, ¿no es que daba la vida por ti? Payasita quedaste, le ha dicho a Pilar Gasca. Que dice, la pena, qué pena que se adelantó el circo, pero ella no era la que decía que ese hombre daba la vida por ella, que nunca había amado a nadie en su vida y me lo restregaba como si a mí me doliera. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Pobrecita, payasita, ¿qué le podemos decir? Dijo Milena Zárate. Bueno. En fin, mejor vayamos a otro tema. ¿Qué pasa con Giuseppe? Giuseppe, ¿qué era? Benigni, ¿no? Benigni, el ex de Michel Soife. Es que Michel Soife realmente le ha dado protagonismo a cada personajillo porque novios públicos, los que ha tenido, no son envidiables para nadie. El último público que tuvo fue Giuseppe Benigni, este hombre que solamente le cargaba las carteras, le ayudaba en los viajes, le cargaba el bolso de maquillaje, un carga carteras, que después ella ha reconocido que sí, que ha tenido que mantener a varios de sus ex. Pero ahora, este hombre no solo despotrica del Perú fuera de nuestras fronteras, sino que ahora se ha casado con una ingenua, perdón, con una incauta, perdón, con una chica boliviana. Nadie sabía de él, pero el ex de Michel Soife, el pelo de Guaype Giuseppe Platanini, conchudini o Benigni, como se llame, tuvo la suerte que en el país de las oportunidades, una incauta boliche, le diera la oportunidad de darle el sí en una boda realizada más que por amor, pareciera por obligación. Le quiero decir que el motivo por el cual nos casamos es que mi novia está embarazada. Bueno, al menos se hizo cargo y no se comportó como lo hizo con su perro o sus deudas, o sea, haciéndose loco. Aunque cualquiera debería decir que la boliviana Rebeca Roca es el amor de su vida. Miente un poco, aunque sea. De frente no vas a decir que te amarras porque tu flaca está en Bolivia de cinco meses. Si los anillos no te garantizan nada, pelo de loca. Menos cuando acabas de cumplir solo un año de relación. El pelo de bruja dice, mejor regalo. Pero acá pone que la madre de su próximo hijo, en los años 1600, pudo ser su esclava. Chamare un comentario más machista no puede haber, solo para llamar la atención. Es que este pata no se da cuenta que a veces es mejor quedarse chitón. Acá explico el por qué dije que Perú para mí ha sido el peor país que he estado. El restaurante cerrado, pasó lo de mi perro, terminando una relación. Dijeron que no podía estar más en ese apartamento. O sea, todo me pasó en ese momento. Y aparte de eso tenía la prensa en contra, que ustedes ya saben quién es Magali Medina, dándome, chancándome, diciéndome de todo. Y yo no volvería allá porque tengo malos recuerdos de eso. ¡Yupi! ¡Por fin una buena noticia! Que las personas que alquilan locales y cuartos en Perú festejan, porque ellos no tienen un buen recuerdo de ti. Además, entendemos que no te caiga la hurraca, a mí tampoco. Pero por lo menos a mí no me sacó al fresco mis anticuchos, como cuando descubrimos que nos pedías dinero a cambio de favores sexuales. Información que tu novia de 26 años, creemos, desconoce. Porque desde 2022, te vienes siguiendo desde tu paso por Bolivia, hasta la tierra del tío Sam, como si fuera Buenamerca. Píbeme, que sea un loco por tu amor. Bueno, también que esta señorita que tanto podría aspirar, si solo da vueltas en un tubo de pool dance. Y seguro se habrá sorprendido de tu pasaporte italiano, y creído tus historias donde te pintas como víctima, teniendo a todo el mundo en tu conta, pobechito. Pero esperemos que en esta nueva etapa de tu vida, no te portes como acostumbras y desilusiones, a la única persona que cree en ti. Pero este mensaje va para la boliviana. Escucha, vecina, aún puedes pedir consejos a Michelle Zoyfer. Y si ya te amarraste con el pelo de guaipe, existen los divorcios. Existe gente de la que realmente a mí me cuesta ya trabajo hablar, porque gastarme en este hombre que no supo apreciar nada de lo que le dio el Perú, porque acá sí lo toleramos bastante tiempo. Y después, a pesar de todas las cosas que hizo, ¿se acuerdan que dejó a su perro en una guardería? No en una guardería, se lo dejó un amigo, luego después lo vendió, vendió al perro. No, en fin, allá él y su vida realmente a nosotros no nos importa nada de lo que le pase. Mejor vayamos con Robotín, que ayer no pudimos terminar de hacer este enlace, porque él sigue internado en el hospital Carrión. Le han detectado una diabetes. ¿Cómo estás, Robotín? Buenas noches. Agali, buenas noches. ¿Qué tal? Estamos recuperándonos. Qué bueno que te recuperes. Robotín, ¿desde cuándo tú tienes diabetes? ¿Sabías antes de esta hospitalización que tú padecías esta enfermedad? La verdad, desde el 2018 que me diagnosticaron pre-diabetes. Ya, entonces, es cierto lo que dice Robotina, que vivió contigo algún tiempo. Dice que ella siempre te aconsejó que dejaras las gaseosas, que dejaras la comida chatarra, para que cuidaras de tu salud. Porque una persona diabética, una persona que sufre de presión alta, son personas que tienen que cuidar muchísimo su alimentación. Básicamente, estas enfermedades necesitan una disciplina estricta en cuanto a alimentación. Sí, bueno, este, bueno, lo de Robotina, bueno, pocas veces, ¿no? Pero normalmente no era muy conocido el tema, ¿no? Porque yo exactamente no sabía la gravedad del problema que iba avanzando de a poquito, ¿no? Hasta que me mandó, digamos, al hospital. Pero, este, igual, reconozco mi error con las comidas grasosas, con los energéticos, el azúcar. No te estoy escuchando bien, Robotina. Hay un problema ahí de, en el volumen. Hola, hola, hola. Sí, hola, hola. Ahora sí. Hola, sí. Ahora sí. Te decía que no era muy común el tema de que me dice que me cuide con Carelli. Sí, no era, no conversábamos mucho de eso, ¿no? Pocas de eso. Pero sí, reconozco mi error de que he cometido excesos en mala alimentación, en los energéticos, ¿no? Hasta que la enfermedad iba avanzando sin que yo me dé cuenta. Tú sabes que el azúcar es el principal enemigo de casi todos nosotros, diabéticos o no diabéticos. Entonces, en tu caso, es doblemente peligroso. Y no es cuestión de que alguna persona que esté a tu lado te diga, oye, tienes que cuidarte, oye, no comas comidas grasosas. Creo que eso es algo que uno lo tiene que hacer porque las personas queremos cuidarnos, queremos vivir más, queremos estar sanos. La salud es lo más valioso que tenemos. Si no tenemos salud, no tenemos absolutamente nada. No tenemos trabajo, no tenemos viajes, no tenemos paz, no tenemos forma de disfrutar la vida. Sí, lo que pasa es que a veces, bueno, por la mayoría de artistas, o de repente los que hacen eventos, a veces nos descuidamos mucho de la alimentación, de las horas en que debemos comer. Entonces, después nos pasa la factura. Bueno, yo, de ver, es un cargo de conciencia que tengo, no verme cuidado hasta que, bueno, ya estoy pagando ahorita las consecuencias. Robotín, tú estás haciendo transmisiones en TikTok. Te hemos visto que a través de tus vivos que haces en TikTok, estás generando algo de dinerito. Es, digamos, es una cantidad considerable el que la gente te apoya en estos TikToks. Bueno, en TikTok no se gana mucho, pero cuando te va bien, pues, 60, 70 soles diarios, que ya sirve para algo, ¿no? O hasta 100 puedes llegar de repente. O sea que sí, la gente sí te está apoyando cuando haces tus presentaciones en vivo. Se llama Batallita de TikTok. Y sí, yo estaba empezando a hacer aquí en el hospital, bueno, ¿no? Una para desestresarme, porque todo el día lo único que hago es estar en la cama, dormir, hablar con mi público, contarles un poco de lo que me está pasando. Y otra también para generar, me apoyan. Y de verdad, sí, he sentido mucho el apoyo del público, tanto del Perú como del extranjero también. Hemos leído un comentario en una de tus redes sociales que nos ha causado cierta alarma. Y ahí dicen esto, lo malo de Robotín que es adicto al casino, lamentablemente pasará eso. Lo otro que esperemos que haya cambiado, si no es así, será dinero perdido nuevamente. Y tú le contestas a esta persona, le dices, el casino no existe en mi vida más de cinco años. Tú has sido ludópata, ¿en algún momento has sido ludópata, Robotín? Sí, y lo he dicho en televisión muchas veces, he reconocido mi error. ¿Ah, sí? Lo he dicho en varios programas de televisión, sí, pero ya hace más de cinco o seis años que esa enfermedad, porque no era un vicio, era una enfermedad. ¿Y cómo te curaste? ¿Cómo te rehabilitaste? Sí, lo que pasa es que yo firmé voluntariamente en un sector. Hay un programa para ludópatas donde si tú firmas voluntariamente ya no te dejan entrar a ningún casino a nivel nacional. Ya, pero eso no te impide que ahora, que tú sabes que después de pandemia, ya no necesitas ir a un casino de forma presencial. Ahora puedes hacer apuestas de manera virtual. ¿Tú sigues haciendo apuestas de manera virtual? En lo virtual no es mi caso, ¿no? Yo siempre he ido a lo presencial, a las máquinas, hace años atrás. Y hasta que senté cabeza, pisé suelo y me di cuenta de muchas cosas. Me tuvieron que pasar cosas X que pocas personas lo saben para poder darme cuenta, ¿no? Y valorar el dinero desde un sol para arriba, ¿no? Te pregunto esto porque alguna gente que ha trabajado contigo recientemente nos ha hecho llegar esa preocupación de que tú sigues apostando a través de, digamos, de tu celular, de tu teléfono. No, no, no. Es una acusación falsa y mucha, mi familia, mucha gente sabe de que yo ya no estoy en ese tema hace mucho tiempo. Y de repente me van a criticar, me van a señalar porque sí estuve, ¿no? Y hay mucha gente que no me va a creer. Pero es que tú sabes que una cosa es que una ludopatía es una adicción fuerte. Es como la droga, como ser adicto a la droga o al alcohol. Pero ahora hay formas, digamos, yo te digo, o sea, claro, tú dices, yo no voy al casino hace cinco años. Pero hay formas también de seguir apostando. Hay formas en que los ludópatas siguen siendo ludópatas sin que los veas en un casino. Entonces, eso es lo que a nosotros nos alarma, esa información que se nos ha dado. Bueno, yo les digo a toda la gente que, claro, yo reconozco que sí he sido, pero eso ya no está en mi vida hace muchos años. Mi familia lo sabe, mis amistades cercanas lo saben. Porque sería terrible, ¿no?, tener que nosotros estar solicitando ayuda para ti, que estás en una situación mala económicamente, mal tu salud y que tengamos que solicitar que gente de buen corazón te apoye y te ayude cuando tú te vas a gastar la plata no en tu enfermedad realmente ni en las cosas que necesitas, sino en un vicio. Sí, 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 tienes razón, Magali. Pero como te digo y te reitero, eso ya no existe en mi vida. Ya es tema pasado. Eso me arruinó, digamos, mi economía, perdí muchas cosas y yo senté cabeza hace mucho tiempo, hace muchos años. Bueno, nosotros de verdad que por tu bien y por tu salud mental y por tu salud física y por el bien de tu familia, ojalá que seas un hombre rehabilitado. Porque ahora estás haciendo una actividad, ¿verdad? ¿Qué más, quién más te está apoyando? Me escriben, Magali, me escriben muchas empresas de casinos porque tú sabes que lo que Long Live que me comentas está de moda. Y me escriben muchas empresas para hacer publicidad y a todas le digo no. Lamentablemente así yo me quiera ganar una platita, pero a todas le digo no porque yo no puedo comentar, digamos, un poquito eso, ¿no? Bueno, eso es lo que me ha pasado en mi propia experiencia, ¿no? Una cuestión es que tú seas imagen de un casino virtual a otra que tú seas el que apueste tu poca plata que tienes en este tipo de apuestas, ¿no? O sea... Sí, por eso te digo ya ese tema ya está olvidado. Yo ahora ya soy otra persona y bueno, quiero agradecer a la gente que me apoya porque yo les digo no, no les voy a defraudar. De ahora hay cambios en mi vida y reconozco muchos errores que he tenido. Y sí, la gente me apoya y de verdad de todo corazón le digo gracias a todos. A mí también, Magali, gracias porque gracias a ti que has difundido mi... Es que tú eres un personaje que la gente estima, que la gente le tiene cariño. Entonces tú, tu arte, lo que tú haces ha calado en la gente y por supuesto que quieren apoyarte. Además, saben que eres un buen papá con tus hijas y que ahora ellas están pasando bastantes necesidades debido a lo resquebrajada que está tu salud. Sí, ya tengo más de un mes sin trabajar y bueno, yo creo que de acá unos cuatro o cinco días de repente que ya me dan de alta. El doctor me ha dicho que tengo que guardar medicación oral, guardar reposo unas dos, tres semanas y sin poder ya activarme en mis trabajos. Voy a ir a Trujillo con mi familia. En Lima no tengo a nadie. Voy a ir a Trujillo a estar con ellos, a estar con mi mamita, mis papitos, reposar un poco y regresar a Lima con fuerza. ¿Y cuándo van a hacer tu familia esta actividad de la chuletada en Trujillo? ¿Este sábado? Este sábado en mi casa, en La Esperanza. Sí, yo vivo en La Esperanza, en Trujillo. Este sábado están haciendo una chuletadita y bueno, esperemos el apoyo. Bueno, esperemos que mucha gente ahí en Trujillo pues te pueda apoyar y pueda apoyarte a tu recuperación y que pronto volvamos a contar con Robotín otra vez en los espectáculos. Gracias Robotín, a recuperarse, a recuperarse. Que tú tienes mucho por qué vivir todavía. Ahora sí nos vamos a un corte y cuando regresemos, lo último que la televisión argentina ha divulgado sobre la relación entre Marcelo Tinelli y Milet Figueroa. Además, el bochornoso papelón de este excumbiambero John Kelvin. Tremendo, ¿eh? Ya patético, de verdad. Vamos al corte. Y bueno, ahora resulta que hay dos ex que se han convertido o que ellos se alucinan conductores. Una se alucina conductora y el otro youtuber. Claro, Yahaira Plasencia, que ya no tiene carrera musical y que dijo que se internacionalizaba, ahora conduce a duras penas porque llamarla conductora realmente es semejante atrevimiento. Nadie podría ser tan audaz de haberle dado ese título, pero siempre hay alguien por ahí en la televisión que quiere hacer experimentos. Total, en un canal que no ve nadie es fácil hacer experimentos. Ese programa ha ido de mal en peor al sexto día, ¿no? Creo que su mejor etapa la vivió con Olenka Zimmerman. Dicho sea de paso, una chica lacala que hemos criticado un montón, pero por lo menos en esa época, no sé si era por la dirección periodística que tenía o por la conducción, no sé. Porque ella salía media, digamos, luciendo sus atractivos, ¿no? Bastante sexy. Después ese programa fue decayendo poco a poco y ahora ya cuando ya casi nadie, nadie lo ve, pues tienen a Yahaira Plasencia haciendo disfuerzo y medio, pero que no convencen a nadie. Y su ex, que siempre decía que no le gustaba que nadie hablara de su vida privada, íntima, que se ha gastado miles de soles en hacer juicio, sobre todo a mí y a este programa, porque no, él no quería que hablara de su vida. Ahora se ha convertido en un bocón en ese programa de YouTube que ahora conduce junto a otro jugador de fútbol, donde quiere contar todas las cosas que nunca antes habló, donde saca así públicamente hasta su menor hija, la exhibe, la publicita, cuenta cosas de su intimidad, de la que él decía que nadie debería hablar, que nadie debería meterse, que con él deberían hablar de fútbol. Pero claro, ahora es un jugador, ex jugador de fútbol, ya no tiene equipo y está viviendo su ocaso en el mundo mediático. Ahora sí lo que hemos venido anunciando, ese es un espectáculo patético. John Kelvin, ya sabemos que no salió de la cárcel, pero no se ha redimido, no hace nada, no lo vemos trabajar, lo hemos visto hacer unas presentaciones que de verdad dan vergüenza ajena. Y esta vez protagonizó un momento bastante vergonzoso, bochornoso, en un hotel de Pachacamac. Una vez más, John Kelvin, envuelto en un escándalo, esta vez sucedió en Pachacamac, en un local de esparcimiento, junto a Glenda Rodríguez, la misma mujer que hace semanas lo denunció por haberla agredido. Pero antes de ver cómo el serenazgo sacó el cumbiambero cargado de este local, veamos cómo fue que empezó todo esto. Y es que según las redes de ambos, ellos estuvieron durante el día pasándola bien. Brindaban con alcohol y disfrutaban de la piscina de este local. Incluso el cantante daba sus mensajes motivacionales. Disfruten de la vida con más obstáculos y problemas que tengas. Tú simplemente mira adelante, que sigan hablando, porque mientras más hablan, saben que tú estás avanzando. Él disfrutaba de la vida hasta que la noche cayó y salió a relucir su verdadera personalidad, que fue captada por otros clientes del local. Aquí vemos al cantante, al parecer un poco alterado, hablando con los trabajadores de este lugar, para que luego se muestre enfurecido señalando a la trabajadora y luego vaya a servirse algo de tomar, mientras que su acompañante alistaba sus cosas. Pero desde cuándo estuvo en este lugar, hablamos con la seguridad del establecimiento y esto fue lo que nos dijo. Dentro del domingo, justo me pasaron la voz, habría que tener cuidado con esa habitación, porque tal, tal, tal. Es decir que habrían estado hospedados desde el domingo, para que ayer lunes todo se salga de control antes de las 10 de la noche. Y según esta otra trabajadora, habría sido porque él intentó agredir a Glenda Rodríguez. Y es que en estos videos se ve como Glenda aún está con ropa de baño, cambiándose mientras otras personas se le acercan para conversar con ella. Y a los minutos aparece nuevamente John Kelvin, quien le da un palmazo en el trasero, y se pone al frente de ella, como discutiendo, alzando los brazos, mientras ella terminaba de cambiarse, hasta que un hombre va y trata de aviar con él, notándose el aparente estado de debilidad de Kelvin, para que después se le ve a un lado quitándose y poniéndose el polo nuevamente. Y después se ha llevado en brazos al auto de Glenda con ayuda del serenazgo. Y fíjense cómo lo meten a la parte del copiloto, prácticamente como si fuera un bulto. A los minutos, ambos parten hacia Lima, deteniéndose por el distrito de San Martín de Porres, para que Kelvin se baje del auto y empiece a miccionar en la vía pública. Y miren cómo se apoya en la pared tambaleándose, sin poder sostenerse de lo ebrio que está. Un estado deplorable que dibuja una vez más al John Kelvin que ya todos conocemos. Según los huéspedes que estaban en el hotel, que nos llamaron a nuestro chismefono, esta pareja había estado desde el domingo y el día lunes fueron, parece que los tragos comenzaron a hacer efectos y él se habría puesto bastante agresivo y no quiso hacer caso de algunas recomendaciones que le dieron la gente de seguridad de este recinto en Pachacamac. Ahí se le ve además que se enfrenta, ya está bastante tomado al parecer, y se enfrenta a otra persona. Según lo que nos dijeron era que la chica, como que había llamado la atención de algunos huéspedes y había dicho que él la quería agredir, por eso es que algunas personas se le acercaron y lo encararon a él, pero él respondió de esa manera. Al final terminaron sacándolo. Y sí estaba en bastante mal estado, porque si podemos ver las imágenes donde a él lo sacan, ¿puedes ponerme las imágenes donde a él lo sacan? Mira, lo sacan casi cargado, mira, los pies están en, no están en el suelo, lo están casi levantando en vilo hasta llevarlo al auto donde lo depositan como si fuera un paquete, porque es como un hombre que no tuviera fuerzas, o sea, eso es un indicador de que no estaba, digamos, en un momento lúcido, estaba ya, parece bastante, bastante tomado, al punto que se lo ve tambalearse cuando se paran en la plena vía pública para que él pueda parar, a miccionar al estilo Cuevita. Así que, bueno, en sus redes andaba poniendo lo bien que estaban, lo bien que estaban. Después que esta chica nos llamó a nosotros, nos mostró las huellas del golpe, nos dijo que quería denunciarlo, que la habían amenazado para que no hablara, el primo de ella, él mismo, y después ahora los vemos juntos, ¿no? Sí es una relación bastante tóxica, pero John Kelvin es un tipo tóxico, ya todos lo sabemos, hemos sido testigos de eso. Esto no va a acabar bien. Y en algún momento, este hombre va a cometer otra vez otro error que definitivamente lo va a hacer volver a prisión. No ha aprendido nada del tiempo que estuvo en prisión. Él dijo que había aprendido, que iba a rehacer su vida, volver a trabajar, pero lo vemos muy, muy mal. Pero, en fin, cada uno labra su propio futuro y él, sin duda alguna, lo está haciendo. Bueno, nosotros tenemos que terminar el programa por hoy y le damos pase al noticiero, a TV Noticias. Nosotros nos vemos el día de mañana. Bye, bye.